El presidente Abinader emitió un decreto designando, óigame esto, sacando de la Procuraduría General de la República dos procuradores juntos y llevándolo al Consejo de las EDES. Es decir, es evidente que... ¿Y cómo te interpreta eso? Los procuradores Edwin Acosta Suárez y Rafael Leonidas Pérez pasan al Consejo de las EDES. ¿Por qué tú interpretas eso? Porque él dejó sin efecto el decreto que los nombró procuradores. Porque lo que ocurre es que en la Procuraduría General de la República hay una parte de los procuradores juntos que por ley le corresponde designarlo al presidente de la República. Aparte de la Procuradora, una limitada cantidad de procuradores juntos. Hay uno de aquí de Santiago, Emilio Rodríguez. Sí, en esa cuota de nombramiento que estaban esos dos. Porque Jenny Berenice, aunque fue nombrada, era de carrera, la podían trasladar para allá. Pero está en el decreto. Ahora, la pregunta mía, ¿y usted interpreta que esos dos que sacaron de procuradores juntos y los llevaron al Consejo de las EDES es porque el presidente va a coger control del sector de las EDES? No, usted está equivocado. Es que la Procuradora no quería esos dos juntos. Y los sacan de ahí. ¿Serán esos dos juntos especialistas en energía? El presidente lo que le buscó fue un puerto de compensación para no dejarlo en el aire. No destituirlo puro y simple. Porque es posible que tenga algún tipo de compromiso. Personaje, político, el que sea. Y el presidente tenía que sacarlo de procuradores juntos. ¿Y qué hizo? Que le buscó un hueco. ¿A dónde? En el Consejo de las EDES con un suedazo que hay ahí. Y lo metió ahí y lo amplió los miembros del Consejo de las EDES. Pero ¿por qué ahí mete esos dos? ¿No quiere decir? ¿Por qué es una premiación? Claro que lo premió. Él sabrá por qué. Pero es un premio. Es sacarlo de aquí. Entonces no lo voy a dejar en el aire. Espérate. ¿Por qué he ido de fulano? ¿No? ¿Por qué? Espérate. ¿Qué se hace como procurador con Miriam Germán Brito y Eddie Berenice? No, pero atiende una cosa. Es que esos dos procuradores juntos estaban en la línea de sucesión 3 y 4 de Miriam. Porque si el procurador se enferma o renuncia así, lo van sustituyendo. Y si no hay ninguno de esos, es de mayor edad que lo sustituye. Obviamente, usted había oído mencionar a esos procuradores juntos. ¿Están asignados acaso esos procuradores? ¿A Medusa, a Falcón, allí, a dónde? No. No. ¿Por qué es que ahí hay una situación en la procuraduría? Ahí hay un protagonismo de la comadre de Raúl Martínez. Que eso no tiene madre, esa mujer. Es autosuficiente y hago más. Y no da cabida. Estaban ahí de más. Se estaban quejando ellos que no le daban funciones. Que estaban aislados. Que ellos no iban a seguir. Y plantean la renuncia, esos dos. Y al presidente no le convenía que renunciaran. Y crearan una crisis, un cuestionamiento. Pa, lo trasladó. Porque hay gente aquí en la comunicación que yo no sé cómo que interpreta la cosa. ¿Tú sabes qué hay gente diciendo? Que mandaron dos procuradores, adjunto de la procuraduría, al consejo de las edes. Para que le den seguimiento a los actos de corrupción. No. Ellos en el mismo decreto que lo manda para la sede. Deja, anuló el presidente y a Juan que me corría. El decreto que lo designaba a ellos. El procurador y adjunto. O sea, es incorrecto decir. Que enviaron para el consejo de la sede. A dos procuradores adjunto. No. Enviaron dos ex procuradores adjunto. A su debido tiempo el país. Es que uno será detalles de que ciertamente en el Ministerio Público hay un tirijala. Ah, muchachos. Más que. Ahí hay una guerra interna. Más que en el PRM de Santiago. Qué mucho decir. Ya me está para llamar. Miren, anoche se dio a conocer una información. Fue muy tarde. No están los medios. Todavía yo no he podido. Tírala, tírala. Recibí la información de que el consejo de la superintendencia de electricidad dejó sin efecto el aumento. Los aumentos. Los aumentos. Los. No. Es de 16 de agosto. Fue uno. No, el último. De 500 mil que ganaba. No, no. Yo digo el de ellos. Es que son los aumentos. Porque ellos se han metido tres. Pero yo vi que fue uno. No, el último de Han Sin Efecto. El gerente general de electricidad. ¿Cómo que se llama electricidad? La superintendencia. De seguridad. Ganaba 500 y iba por 800. Y se llevó a 700 poco a poco. No. Espera este. 700 y pico. Casi 800 ahí. Y fueron dos o tres que se metió. Dejó sin efecto. Dejó sin efecto.